bueno cómo están todos vamos a ver cómo hacer unwrapping en blender 2.8 así que primero les quiero mostrar cómo es el tema del que es el unwrap el unwrap es desplegar la geometría sobre un plano si es uno cuando trabaja en 3d trabaja con volúmenes pero a la hora de texturizar para poder que el programa sepa dónde ponen las texturas en el modelo 3d necesitamos que el modelo 3d se pueda abrir en un plano de manera que ahí cargamos nuestra textura y después eso automáticamente se vuelve a tomar la forma del volumen sin darnos cuentas automático y la textura se aplica bien yo un ejemplo que pongo acá es por ejemplo el tema este de la vaca acá tengo por ejemplo este ven que acá a la izquierda se ve la vaca en 3d acá se ve la vaca en 3d con la textura aplicada y a la derecha se ve el unwrap unwrap es significa en español sería desplegar desplegar sobre un plano la geometría 3d entonces acá fíjense que tenemos la cabeza acá tenemos el lomo un lateral y el otro lateral esto no sé si sea la parte de abajo bueno las distintas partes del modelo y por acá tenemos otro que también es bastante que se entiende bien ¿dónde estaba? el del lobo bueno no sé dónde quedó pero bueno ahí está entonces vamos a ver cómo es el tema del unwrap en blender entonces como nosotros modelamos una pieza en 3d tenemos que decirlo en blender para poder hacer el desplegado en un plano bueno en qué partes vamos a cortar el modelo para que ese volumen que es algo cerrado se pueda realmente abrir y se pueda desplegar así que bueno vamos a ver eso acá tenemos bueno blender que cuando nosotros lo abrimos desde cero se ve así tenemos el cubo cuando abrimos blender 2.8 se ve así y tenemos una pestaña que es específicamente para editar los UVs editar esto de desplegar el objeto en un plano en esta pestaña que dice UV editing si clickeamos ahí automáticamente nos prepara la interfaz, las ventanas de blender para que sea más fácil, más rápido hacer el unwrap, hacer el desplegado entonces a la derecha tenemos la escena 3d y a la izquierda tenemos el desplegado por defecto el cubo original ya tiene un unwrap hecho ya tiene un desplegado en un plano hecho entonces acá tenemos por ejemplo el modelo 3d que está en modo edición fíjense que dice modo edición pero cuando seleccionan todo se muestra si no seleccionan nada no se ve nada si seleccionan todo con A acá a la izquierda se ve el desplegado que es este mismo cubo estas seis caras pero desplegadas y esta ventana que ven acá a la izquierda es la ventana que se llama UV editor editor de UVs el editor de UVs es este es esta especie como de lienzo en dos dimensiones donde vemos el objeto en 3d pero aplanado desplegado sobre un plano entonces vamos a hacer un ejemplo de hacerlo de cero porque el cubo originario ya viene desplegado entonces lo vamos a hacer de cero con otro cubo entonces este lo voy a borrar y vamos a agregar otra geometría vamos a probar en vez del cubo vamos a probar por ejemplo un cilindro acá tenemos el cilindro lo acomodamos entonces lo que tenemos que hacer es bueno ir a modo edición que pueden venir por acá apretar modo edición o con tap entran o salen de modo edición tap, tap, tap bueno también está todas las figuras primitivas tienen el hambre a pecho pero bueno vamos a suponer que no tiene el hambre a pecho entonces yo voy a hacer así voy a ponerle con la letra U acceden al panel de de comandos del unwrapping del desplegado y voy a poner reset el reset es decirle no quiero que tengas ningún tipo de unwrap de manera que cuando ustedes hagan su propio objeto porque sus objetos no van a ser cilindros y cubos van a tener alguna forma puede ser forma de pared lo van a estirar lo van a escalar lo van a agregar cortes y demás cuando terminen de hacer todo el modelado en ese momento se hace el unwrapping para después poder poner las texturas y que el programa entienda donde poner la textura entonces hacemos así entramos en modo edición ahí estamos en modo edición vamos a selección de aristas que es lo más cómodo generalmente selección de aristas y tenemos que decirle en qué lugar queremos que queremos permitir a Blender poder abrir ese modelo poder bueno por acá lo puedo cortar por acá lo puedo cortar por acá lo puedo también cortar y y para poder abrirlo entonces en el caso del cilindro lo que vamos a hacer es apretar Alt y Click Alt y Click ahí en la parte superior y Alt y Click pero con Shift o sea Alt, Shift y Click para seccionar la parte inferior y después solamente con Shift y un Click sobre una arista vertical ¿por qué? porque yo ya me imagino que para poder abrir el cilindro que se pueda desplegar sobre un plano esto sería como una lata de arveja digamos tengo que cortarle la parte de arriba cortarle la parte de abajo ¿sí? sacarlas ¿no? de esa lata y hacer algún corte vertical para que la lata se pueda hacer así desplegar y poner sobre el plano ¿sí? si no era un corte vertical va a quedar hecho un cilindro no lo va a poder abrir bien ¿sí? entonces con eso puesto ahí ponemos apretamos Control-E va a abrir el menú de todas las opciones de aristas ¿sí? la E es por Edge Control-E de Edge de Arista y vamos a ir a esta opción que dice Mark Scene que es crear costura apretamos ahí y ahora cuando cliquen afuera bueno van a ver que ya cambió de color pero si cliquen afuera quedan marcadas algunas aristas de otro color las que teníamos seleccionadas ¿no? esas aristas que quedaron rojas van a ser las costuras se le dice costuras por el tema por una similitud con el tema de la ropa la ropa se hacen volúmenes de ropa pero a partir también de planos ¿sí? se hacen la ropa la tela se corta en 2D o sea a partir de láminas de tela ¿no? de rollos de tela y después al coserlas bueno uno arma la ropa pero y se cose a través de las costuras ¿no? acá en las mangas este bueno en cada lugar tienen un lugar donde se cose ¿no? una vez tenido esto seleccionamos todo con A ¿sí? con A seleccionamos todo y apretamos U que es para que aparezcan las opciones de desplegado que en inglés es unwrap ¿sí? y acá están todas las opciones crear costura o también si se equivocaron en alguna parte creando una costura pueden borrar la costura apretando Clear Sim que es borrar la costura en nuestro caso ya nos quedó bien así y ahora para que haga el desplegado ¿sí? para que realmente diga bueno desplegalo tenemos que apretar este botón que dice unwrap entonces apretamos unwrap y ahí está nuestra nuestra lata de ovejas desplegada esta es la parte superior inferior no se bien cuál es cuál ¿sí? son iguales y después la parte del cilindro que es vertical ¿sí? es esta tira que está acá cada una de estas partes pueden seleccionarlas haciendo clic o con L con el cursor cerca ¿sí? con el cursor cerca L seleccionan ese ese pedazo de geometría que desplegó ¿sí? fíjense que ahí se selecciona uno se apretó L selecciona otro pedazo de geometría y se apretó L de nuevo selecciona otro pedazo de geometría cada uno de estos pedazos de geometría están separados ¿por qué? porque los cortes que marcamos acá hacen que estén separados ¿ven? la tapa es una cosa la parte inferior es otra y toda la parte del medio es otra ¿sí? cada uno de estos pedazos de geometría se llaman islas islas de UV entonces yo puedo si quiero con L ir seleccionando o Shift L también puedo restar ahí apreté una sola vez Shift L y saco todo y puedo de nuevo con G las puedo mover clickean afuera si quieren deseleccionar L G de mover y la pueden acomodar si quieren y también pueden L y apretar R de rotar pueden escalarlo S de scale y nada más mover rotar y escalar ¿para qué? para acomodarlo a este lienzo 2D que tenemos ¿sí? ¿por qué se llama Vmap? porque estas coordenadas ¿sí? que generalmente serían X o Y como el X y el Y se usan ya en las coordenadas tridimensionales acá en nuestro espacio 3D en el Vmap en vez de decirle X e Y para que no sean las mismas se la describen como U y V corta U y V corta la vertical por eso es que se llama Vmap viene de ahí bueno concesiones a tener en cuenta para el Umbrap son las siguientes generalmente no conviene que las islas o los polígonos ¿sí? se superpongan ¿sí? no tiene que haber overlapping superposición como acá ¿ven? no es conveniente siempre tienen que estar separados no tiene que haber superposición de geometría otro punto es ¿qué es que iba a decir? a ver si me acuerdo sí el tema del espacio entre islas no conviene que sea como estaba al principio voy a penetrar de nuevo Umbrap que lo hace todo solo ven que no conviene que esté todo tan tan pegado porque cuando uno texturiza puede ser que algún píxel que uno pinte en un lugar sobrepase un poquito al otro o sea que uno pinta en una zona del modelo y tal vez se manche un poco una parte del modelo que uno no quería pintar porque está muy cerca entonces lo que conviene es que cuando hacen el Umbrap siempre acá abajo va a aparecer este menucito que dice en este caso dice Umbrap pero si ustedes mueven aparece la opción de mover si ustedes rotan cualquier acción que hagan en Blender aparece acá este menú para cambiar esa operación que hicieron en el caso del Umbrap dice Umbrap y dice bueno algunas opciones pero la que está acá abajo dice margen y dice 0.001 es decir el margen es el espacio que hay entre las islas de los Ubs recuerden que las islas de los Ubs son estas estos pedazos de geometría si bueno si quieren aumentar el margen clickean acá mantienen apretado se mueven un poquito para la derecha y ahí aumentan los márgenes por ejemplo pueden dejar un margen más o menos así y ahí se cuidan de que no haya píxeles que manchen o que contaminen una parte de la geometría a otra bueno después las islas UB tienen que estar dentro de este lienzo no conviene que estén por fuera tienen que estar acá dentro y después el último punto que tienen que chequear es el tema de la distorsión la distorsión por ejemplo acá si con el cursor sobre la ventana del UB se apretan N de no ahí está acá en la sección de a ver si tenemos acá acá tenemos pestaña de view vamos a la subsección que dice stretching la cliquean y tienen un par de opciones para verificar si hay distorsión o que tanta distorsión hay en el V-map o sea en el unwrap del modelo en el desplegado del modelo el desplegado del modelo es este el V-map azul quiere decir que no hay distorsión y mientras más cálido es el color más distorsión hay creo que llega hasta un naranja más o menos sería como lo súper distorsionado y después va el azul celestito y va cambiando el color si yo agarro algo acá por ejemplo le pongo G y los tiro ven que va cambiando el color ahí se ve como medio cianoso que no es mucha distorsión todavía ahí ya es mucha distorsión cuando se ve medio verde y después ya medio amarillo y tal vez un poquitito de naranja en alguna parte es como muchísima distorsión ¿qué es esto de la distorsión? es lo siguiente si ustedes se fijan acá tenemos tienen una forma los polígonos por ejemplo la parte superior del cilindro es un círculo perfecto si yo lo pongo desde arriba ven que es un círculo perfecto y acá aparece un círculo perfecto quiere decir que la relación de proporción entre el modelo 3D la parte de arriba y el desplegado es exactamente igual no cambió por ende no hay distorsión en cambio la distorsión se produce cuando en el desplegado la forma del desplegado no coincide totalmente con la forma de nuestro modelo 3D por ejemplo si yo acá agarrara a ver uno de estos polígonos a ver como lo puedo modificar un poco bueno como hicimos antes ¿no? si yo agarrara todo esto y lo estirase ¿sí? acá en el modelo 3D el cilindro no tiene esta forma ¿sí? es como la parte que está acá abajo que son todos los polígonos iguales como no es la misma forma lo que hace me muestra que hay distorsión ¿sí? y hay dos formas de ver la distorsión uno es el cambio de ángulo que hay fíjense que estos polígonos a pesar de que están muy estirados se siguen viendo azul como si estuviesen bien ¿sí? y solamente están marcando un color cálido mucha distorsión en este caso el amarillo la parte que está acá arriba y la parte que está acá abajo ¿por qué? porque son los lugares donde cambió el ángulo fíjense que acá dice tipo de estiramiento ángulo si yo acá pusiera por ejemplo por área lo que me muestra es toda esta zona ¿por qué? porque por área sería el será el cambio en sí de la superficie de cada polígono fíjense que acá estos dos que en ángulo estaban bien pero están estirados estaban bien con respecto al ángulo porque los ángulos no cambiaron siguen siendo todos ángulos 90 grados acá ¿no? estos polígonos ¿sí? acá sí cambió el ángulo estos que están acá y por eso se ve de color pero cuando le pongo por área obviamente cambió el área ¿sí? pasó de ser una cosita así pasó a ser una cosa alargada entonces cambió el área entonces ahí sí me marca también la distorsión entonces bueno viendo estos dos estos dos sistemas por ángulo o por área pueden ver si tiene distorsión o no su unwrap lo ideal es que el unwrap tenga más o menos entre este azul y el celestito ¿sí? yo lo voy a cambiar ¿no? más o menos hasta por ahí puede llegar a ser algo aceptable ¿sí? más que eso ya se empieza a notar se empieza a notar mucho depende del modelo este bueno va a tender a tener un poquito más de distorsión o no ¿sí? en el caso del síndrome es muy fácil porque ya queda perfecto pero cuando hacen una figura humana una escultura algo así es más difícil después otro punto a tener en cuenta es que lo ideal es tener un balance entre la menor cantidad de islas posibles acá tenemos uno dos tres islas ¿sí? acuérdense que estas islas son ese conjunto de geometría desplegada ¿sí? ven que está separada no está conectada ¿sí? no tienen que estar conectadas entre sí entonces son islas ¿sí? como si fuesen islas en el océano tiene que haber la menor cantidad posible pero también tiene que haber la menor distorsión posible entonces entre esas dos cosas ustedes tienen que ver bueno cuántas islas ponen y chequeen la distorsión para lo que es videojuegos mientras menos islas es más performante después para el resto arquitectura y demás no cambia mucho lo que sí hay que tener en cuenta es que también mientras más islas también más cortes van a tener y pueden correr más riesgo de que de que haya algún error en estos lugares ¿sí? eso mejoró mucho ¿sí? pero bueno puede llegar a pasar y después el otro tema era que les quería comentar se me fue sí otra forma también de chequear la distorsión es haciendo una imagen nueva acá donde dice new y ponemos el tipo de por default uno hace imágenes en negro fondo negro y demás ¿sí? con una resolución acá dice mi 24 píxeles pero también podemos cambiar el nombre acá como pasador que es siempre pongan el nombre pero en el tipo de imagen podemos hacer un vgrid ¿sí? que es como una especie de tablero de ajedrez le dan ok y lo que hace es esto un tablero de ajedrez con esta cruz acá en el medio que también nos sirve para chequear la distorsión no solo por este sistema de visualización por estiramiento que dice acá stretching sino también visualmente en nuestra escena 3D entonces acá le pusimos una imagen y vamos acá a ver si no las muestra si no la vamos a cargar en el material ahí pusimos forma de visualización en look dep no la está mostrando bueno vamos a cargarla entonces a ver vamos a ver si no las muestra si ponemos acá textura no bueno la tenemos que cargar entonces la vamos a cargar en donde dice materials donde está shading acá tenemos shading vamos a hacer acá donde dice nuevo un nuevo material que vamos a ponerle de nombre checker ahí está y acá tenemos el bueno los nodos de los materiales yo esto no voy a comentar mucho porque es solamente para el tema de unwrapping pero bueno hacen un material nuevo si? un material y acá vamos a poner shift A para agregar un nuevo nodo es decir para agregar nuestra textura opción de textura y vamos a poner imagen de textura es decir una imagen que puede ser una foto que bajaron de internet o nuestro vgrid o bueno cualquier imagen que sea mapa de bits es decir que tenga píxeles adentro apretamos ahí y lo ubicamos más o menos por acá y como la textura nosotros ya la hicimos que es ese vgrid que hicimos antes en vez de ir a buscarla poner algo pero ir a buscarla en algún lugar en nuestra computadora vamos a apretar acá el iconito este que lo que hace es mostrarme todas las imágenes que yo ya tengo cargadas en mi escena 3D y voy a elegir esta que dice checker apreto ahí ya la cargué y simplemente cliqueo y arrastro desde acá voy a agrandar un poco para que se vea mejor donde dice color amarillo ven que es amarillo el circulito arrastro sigo manteniendo apretado el click y lo conecto con este otro circulito amarillo que es la entrada de color de nuestro material ahí está ¿no? nuestra imagen esta es nuestra imagen de tablero de ajedrez y este es nuestro material que tiene un montón de opciones y le cargamos la imagen ¿si? y donde va la imagen a color de base ¿si? o sea básicamente el color de nuestro de nuestro material y una vez que lo cargamos acá se ve en la escena 3D nuestro cilindro con el tablero de ajedrez entonces lo que tiene que chequear acá es que no haya distorsión ¿cómo vemos que no haya distorsión? que cuando aplicamos la textura en nuestro objeto 3D como se ve acá se vea la textura igual en el objeto 3D que la original la original son todos cuadrados ¿si? son todos cuadrados son todos cuadrados iguales todos estos cuadrados tienen líneas paralelas ortogonales ¿si? la cruz es bueno exactamente como se ve acá entonces acá chequeamos que no que no hay distorsión ¿ven? no hay distorsión no hay ningún problema si esto va en diagonal si está como rotado el tema es que no estén estirados los los cuadrados ni las cruces o que o que si las curvas como acá el tablero de ajedrez son todas ortogonales las líneas que no pase esto de que las líneas de repente hacen así eso no no está bien entonces justamente hay una parte que nosotros la estiramos en el UV si nosotros vamos acá al UV Editing volvemos a la misma donde estábamos antes nosotros habíamos estirado esto ¿se acuerdan? acá esto que está acá bueno debería verse que esta distorsión debería verse en nuestro modelo 3D bueno si ya que pongo de nuevo visualización con que muestre las texturas con esta opción que muestra un poco los materiales fíjense que acá se ve la distorsión ¿ven? todo el resto se ve bien son todos cuadrados se ve todo perfecto pero acá está estirado ¿ven? acá está estirado y esta es la distorsión que ya les comentaba ¿ven? la cruz se ve estirada el cuadrado no se ve cuadrado se ve como un rectángulo y bueno está súper súper estirado solamente en esa parte ¿sí? y acá si yo estiro otra parte por ejemplo no sé agarro alguna parte que está acá y la empiezo a estirar ¿ven que ahí se deforma también? bueno es normal que siempre haya un poquito de distorsión el tema es que no sea una distorsión muy fuerte ¿sí? siempre va a haber un poquito de distorsión en el caso del cilindro no porque es algo sencillo pero si tienen algo más complejo puede ser que haya un poquito lo importante es que no sea una cosa que sea una muy fuerte ¿sí? en este caso es bastante distorsión yo acá la bajaría por ejemplo como para mostrar el ejemplo ¿sí? porque si tú estuvieses en una cosa así no está mal ¿sí? ven que es un poquito ahí no es mucho lo que se está distorsionando no es mucho siempre este tablero de ajedrez es súper súper revelador de la distorsión es donde más van a notar la distorsión después cuando ponen una textura de madera o es un plástico manchado o es cemento eso se empieza a notar menos pero bueno justamente el tablero de ajedrez se usa porque es muy revelador de la distorsión así que bueno una vez que tienen hecho esto le ponen cargan el material que ustedes tengan o en este mismo material le ponen las texturas y listo yo les recomiendo que hagan otro material y le pongan las texturas ahí así ya tienen el material de checker para ir probando y demás así que bueno espero que haya sido útil nos vemos en el próximo video consultenme si tienen alguna duda en los comentarios si les sirvió el video pongan el like y suscríbanse que bueno a mi me sirve para seguir haciendo más videos así que nos vemos la próxima y suscríbanse